¡Suscríbete al canal! Fabián hizo lo suyo en la pista de Londres, salir, correr y clasificar. Clasificé décimo, en los sitios de velocidad me sentí, se puede decir que relativamente cómodo, pero íbamos bien, creo que las sensaciones van muy bien. En las rondas de eliminación de los 200 metros dejó atrás a los corredores Nikita Chorchin de Rusia y Jeffrey Hoogland de Holanda para instalarse en los cuartos de final. Para mí el rival más duro, si vos lo ves, era este hit tranquilamente, podía ser un hit de una semifinal, hasta de una final por cualquiera de las tres medallas. Pues aparte que es un gran rival, clasificó tercero, el tiempo que hizo, fue un hit demasiado duro, pero bueno, creo que corrí muy bien. Puerta volverá a correr mañana, el antioqueño también competirá en el Keiring, su especialidad, con la que pretende confirmar su paso a los Juegos Olímpicos.